¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Ya en la puerta y Alemán siguen trabajando al tajo para hacerle a Xavi un equipazo para la próxima temporada. En la reunión que mantuvieron ayer Xavi con la directiva del Barça, se han decidido cosas muy importantes como las ventas y sobre todo, quién va a ser el nuevo pivote del Barcelona. Referente a las salidas, Ansu Fati, Pablo Torre y Kessie, ventas seguras. Ferran, igual que Rafinha, 50-50. Si viene una buena oferta, también se van a vender los dos. El chaval mexicano, lateral derecho, Araujo, de momento Xavi lo quiere probar para tomar una decisión. Si le convence, nos vamos a quedar con él. Si no, se va a vender y va a haber otro fichaje de otro lateral derecho. Y referente a los cedidos, Menos Dest, Lenglet, Untiti, etc. También ventas seguras. Y ahora viene lo más importante. Ayer se ha tomado la decisión que el nuevo pivote del Barcelona, y el que va a ser el sustituto de Sergio Busquets, va a ser nada más y nada menos, atención, que el pivote internacional con Marruecos, Amrabat. Amrabat saldrá por una cifra que va a rondar los 18 millones de euros, pero no se descarta la cesión de Sergio y Roberto para abaratar la operación. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.